13 decesos por COVID-19 en menos de un mes, focalización del virus en cinco provincias y casi la mitad de la ocupación hospitalaria es el panorama de República Dominicana que se encamina hacia la flexibilización de las medidas restrictivas a partir de este miércoles. Susan Castaño nos presenta los detalles. En momentos en que el mundo bate récord de 15 mil muertes diarias por el virus, superando más de un millón los fallecidos y la amenaza de nuevas cepas y otras mutaciones sitúa en enero como el mes más letal del virus desde inicios de la pandemia. República Dominicana no es la excepción y es que solo al corte de este martes 26 son más de 53 mil los casos activos para una ocupación hospitalaria que ronda por un 46% en el boletín epidemiológico número 313. Sin embargo, el reporte de fallecidos en los últimos días se ha disparado, encaminándose a estadísticas similares a las del pasado julio, que registró solo 405 muertes y más de 37 mil contagios. Según el protocolo de la OPS, ellos tienen que llevar una serie de investigaciones para confirmar que esas personas realmente murió de COVID y que otras que murieron no fueron de COVID. Entonces, eso hace que se retrase las informaciones muchas veces hasta 10 días de que las informaciones de la letalidad que se dio hoy quizás fueron muertes que se realizaron hace 10 días. A pesar de que a partir de este miércoles el país entrará en una nueva fase con el relajamiento de las medidas restrictivas, cinco provincias continúan siendo los principales focos de propagación, registrando en las últimas 24 horas más de 800 contagios. La celebración de procesos electorales y las fiestas de Navidad y Año Nuevo hasta el momento han sido los eventos que han contribuido al incremento de casos de coronavirus en un país que se ha mantenido en estado de emergencia desde finales de marzo del año pasado con al menos 16 toques de queda. Susan Castaño, CDN.